Todos acá desde el corregimiento de la Chaparrera, de parte de toda la dirigencia comunal, juntas de acción comunal de los barrios y veredas, honorables ediles y comunidad en general. Muy contentos, muy contentos de poder el día de hoy recibir esta remodelación de este centro de salud porque se va a prestar con certeza un servicio mucho más eficiente a la comunidad. Y nosotros estábamos requiriendo de que ese centro de salud que se había construido desde cuando estaba el doctor William Pérez necesitaba de un mejoramiento y gracias a la administración municipal, a todos los que hayan hecho parte de este propósito, hoy cuenta nuestra localidad con ese mejor servicio. ¿Cuáles eran esas principales fallas o necesidades en cuanto al tema de salud aquí en la Chaparrera? Bueno, empezando porque la infraestructura estaba en muy mal estado, entonces ya se reparó. Ahora tenemos que trabajar sobre el tema de dotación y personal para que haya un servicio más constante. También tenemos una complicación con el tema de atención a cualquier emergencia, un accidente o algo, con el tema de las ambulancias que tardan mucho en llegar desde Yopal. Entonces también ha sido una inquietud de la comunidad, pero yo sé que con la voluntad de nuestros gobernantes poco a poco vamos solucionando las cosas. ¿Cómo está el censo poblacional del corregimiento de la Chaparrera? ¿Cuántos son los beneficiados? Pues población acá en el casco urbano, que son 11 barrios, hay aproximadamente unos 4.000 habitantes, más los de las seis veredas, que es el sector rural, corregimiento grande, pujante, que además tiene que también un enlace con el municipio de Uchiaki, con Yopalosa, con el corregimiento del taladro. Nosotros, pues gracias a Dios ha venido el desarrollo creciendo, pujante, de manera autónoma, con su comercio, con su industria, con su ganadería, con su agricultura, el corregimiento. Pero sí es necesario que el gobierno nos siga apoyando en este tema de mejorar algunos aspectos, como el tema de saneamiento básico, que hay muchos barrios que no cuentan con los servicios públicos, domiciliarios. Y esto se ha venido recalcando ahorita en los planes de desarrollo municipal y departamental. Y yo sé que, con la voluntad de Dios, muy pronto todas estas cosas van a ser una realidad. Son proyectos que ya han venido en camino, se han venido trabajando, hay consultorías, hay estudios y diseños. Y ahorita hay la buena voluntad del gobernador, del señor alcalde y de toda nuestra dirigencia. Usted habla de que hay una problemática en el tema de la constancia, en la prestación del servicio. ¿Cómo se presta actualmente? ¿Hay un médico permanente o cómo es la cosa? Eso es lo que nosotros anhelamos, queremos. Que haya una atención permanente, porque viene por decir algo el médico en unos días específicos o en horarios específicos. Y usted sabe que para atender cualquier emergencia, eso es en momentos imprevistos. Entonces, si se logra que haya la atención constante, permanente, que se pueda atender de pronto a alguien que se cortó, a alguien que... cualquier cosa, a una emergencia, eso sería magnífico. Eso es lo que nosotros le estamos solicitando, porque nada nos sirve tener una infraestructura muy buena, pero si no hay la atención al público. ¿Esto significa que no es una atención de 24 horas? Ah, no, no, por eso le digo, estamos solicitando eso para que mejore, porque no hay ese servicio de tiempo completo. Y entonces, pero hemos hablado con el secretario de salud, con el de la ESE Yopal y el alcalde, y ellos están muy comprometidos en ir mejorando poco a poco eso hacia la comunidad. ¿La Chaparrea ha sido beneficiada con los grupos de atención primaria, con los equipos que van directamente a las fincas? Sí, esos servicios se han venido prestando, se han venido socializando. Ustedes saben que es un gobierno que está iniciando también, hay que tener un poco de paciencia, pero sabemos que hay la voluntad y que ojalá, Dios quiera, que la comunidad, los campesinos puedan tener esos beneficios directamente en su sector, para que no tengan que desplazarse hasta Yopal y hacer gastos y colas inmensas, sino que llegue hacia sus lugares, de vivienda, la solución en la parte de salud. Don William, casi que en todas las campañas para centros poblados como la Chaparrera prometen ambulancias, ¿Usted cree que la Chaparrera está lejos de tener una ambulancia o se ve optimista con este tipo de acciones? Bueno, la necesidad es grande, porque aquí nos toca atender mucho, la marginal de la selva tiene muchas complicaciones, accidentes, accidentes aquí, desde la Yopalosa, desde todos los sectores de aquí, taladro, se presentan en el tema de enfermos, pero nos han manifestado que el sostenimiento de una ambulancia acá en el tema del conductor, de la parte de los paramédicos, de todo eso que es un costo elevado, que pronto no ha querido incurrir ninguna administración, pero yo pienso que poco a poco se tienen que ir dando las cosas, porque el crecimiento poblacional es grande, porque se ve la necesidad, y hay que atender en el momento, es difícil que una vida se pierda porque no llegó a tiempo la atención, entonces eso ha sucedido, entonces yo pienso que hay que buscarle la solución definitiva a ese tema, teniendo ese punto de atención en el momento requerido. Presidente, en otros temas, ¿cómo se encuentra la Chaparrera en temas de seguridad y otros que usted quiera comentarnos? Pues gracias a Dios, últimamente ha estado bien, se está trabajando, hoy precisamente a las 5 de la tarde hay la socialización del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y ha venido el Secretario del Gobierno Departamental, Municipal, la Corregidora, las autoridades han estado pendientes y hemos podido controlar focos de delincuencia mínimos que se han venido presentando, y darle manejo, y es así como cosa de tranquilidad en ese momento el corregimiento. En temas de saneamiento, ¿cómo están con el acueducto? Hay muchas poblaciones que tienen problemas en sus acueductos, ¿cómo está la Chaparrera en ese sentido? Sí, eso es algo que como les decía que es un problema, el más sentido el de nuestro centro poblado. Las aguas hervidas, las aguas negras, el alcantarillado residual va sin ningún tipo de tratamiento, porque se dañó la planta de tratamiento al río, tocaría contaminando el río, eso es grave. Segundo, el agua potable no tenemos planta de tratamiento como tal, como para decir, consumimos agua potable, hay un sistema de filtración mínimo, pero ahí nos toca solventarnos de esa manera. Hay más de tres barrios, cuatro barrios que no tienen las redes de acueducto, de alcantarillado, menos electrificación, y se necesita tener un plan de contingencia para el acueducto con la construcción de otro pozo profundo. Todas estas necesidades son las que estamos requiriendo en el plan maestro de acueducto de alcantarillado que ahorita ya este gobierno nos dijo que iba al menos a comenzar con la primera etapa. Entonces hay una buena expectativa y yo pienso que mejorando eso hay desarrollo, hay desarrollo porque para construir, para vivir, que haya bienestar, tienen que haber los servicios públicos. ¿Y usted cree que eso únicamente se puede lograr a través de la inversión del sector público? ¿O usted también invita a las empresas, por ejemplo, que explotan el río, a que saquen de su bolsillo una parte y apoyen para buscar esas soluciones? Pues bueno, aunque es un poquito complicado porque usted sabe que las empresas, ellos dicen nosotros pagamos nuestros impuestos y tal, no se vinculan en ese tipo de obra de infraestructura que le corresponde al Estado, lo que sí podemos es hacer gestión a nivel nacional, que hay unos recursos en los diferentes ministerios y hacer cofinanciar con los recursos del departamento y del municipio para que finalmente se logre concretar estos proyectos.